¿Qué pensaría si usted pudiera detectar una enfermedad antes de su manifestación? ¿O identificar el ataque de una infección viral de una manera no invasiva? Usted puede. ¿Qué pensaría si hubiera una manera de revisar los principales sistemas de su cuerpo para asegurarse de que están funcionando apropiadamente, sin siquiera sacar sangre ni someterse a una resonancia magnética? ¡La hay! Y aquí está cómo. Cada elemento en nuestro organismo tiene una frecuencia natural a la cual se supone que resuena. Esto es llamado bioresonancia. La enfermedad resulta cuando la frecuencia de un organismo se altera. Mediante el uso de métodos no invasivos, es posible escanear los sistemas de su cuerpo con el objeto de detectar cómo está funcionando cada órgano en tan solo 30 minutos. Imagina, en el mismo tiempo que toma ver una comedia de media hora, usted podría estar en camino a una mejor salud. Podría estarse preguntando, ¿cómo es esto posible? Con su combinación única de hardware y software, el Oberon analiza los sistemas de su cuerpo, enfocándose en la fuente de todas las interacciones en su cuerpo, el cerebro. Usando los sensores en los audífonos biorresonantes, el Oberon tiene la capacidad de estimular su cerebro para que entre en comunicación con su cuerpo. Las alteraciones en las frecuencias del organismo serán detectadas a un nivel celular. Esto significa que sea que haya una bacteria, un virus, un parásito o cualquier otro factor de alteración, este será detectado por su frecuencia única y característica e identificado por su nombre y en qué etapa de desarrollo se encuentra. El Oberon no solamente detecta enfermedades potenciales, también usa la misma tecnología de biorresonancia para realizar terapia. No solo puede usted averiguar lo que no está bien, sino que también puede iniciar terapia inmediatamente. He usado mis lentes por los últimos nueve años, trifocales con corrector muscular. Empecé a darme mis tratamientos con la máquina de Oberon y tres semanas después salí a cenar con una amiga. Hace muchísimo que no la veía y al llegar me quité los lentes. Platicamos como por cuatro horas y media. Al final me di cuenta que no me había dado dolor de cabeza. Cuando normalmente me hubiera dado dolor de cabeza a los minutos de no tener mis gafas puestas. Han pasado seis semanas de que no uso lentes y no he tenido ni un dolor de cabeza. ¡Guau! El Oberon es para todos y puede ser encontrado en diferentes lugares, incluyendo consultorios de médicos familiares, clínicas, entidades educativas, centros deportivos y gimnasios. Y en cualquier otro lugar en donde el cuidado integral de la persona sea lo importante. Sea que usted sea un individuo buscando mejorar su salud de forma general o un proveedor médico quien desee tener un método rápido y preciso para detectar enfermedades, el Oberon es para usted. Una vez que lo use, usted estará maravillado por los resultados. Soy un ingeniero químico de profesión y he trabajado por muchos años en la industria química. En los últimos cinco años me he desempeñado en la industria del bienestar. Recuerdo una mujer joven quien fue diagnosticado con un carcinoma ductil invasivo de seno. A ella le fue aconsejado remover totalmente el seno. Cuando realicé el escaneo en el dispositivo Oberon, no había ninguna indicación de malignidad. Solo una mastopatía fue detectada. Los marcadores tumorales CA15-3, al ser examinados mediante el análisis de homeóstasis, indicaron un valor de 5. Durante la operación, el médico no removió totalmente el seno porque encontró que no estaba tan mal como fue diagnosticado al inicio. Luego de exámenes subsecuentes, se confirmó que el tumor no era maligno. Al parecer, Oberon estaba en lo correcto. Mientras que la prueba de laboratorio relacionada con el carcinoma, no. Y una vez que usted haya usado el Oberon, pensamos que estará tan emocionado que adquirirá otros para probarlos. Uniéndose a nuestro equipo de distribución Oberon, usted obtendrá el beneficio de ayudar a otros a aprender acerca de esta maravillosa tecnología, mientras gana un excelente ingreso para usted. La terapia de bioresonancia funciona. Y con el Oberon, su salud lo demostrará. Por favor, escríbanos a info.vectornls.com para aprender cómo el Oberon puede beneficiarlo.